Esta época del año, estos climas, estas lluvias, estos calores, hacen que se cumpla de manera estricta el ciclo de la garrapata, que es de 21 días, teniendo en cuenta que cada garrapata pone una cantidad innumerable de huevos, a donde con el acompañamiento del clima, las lluvias, los calores, estos eclosionan todo el lugar a donde se encuentren, generalmente son las casas que tienen mascotas, tienen perros, gatos y demás. Bueno, hay métodos de prevención para estos parásitos externos, los cuales son tanto en el animal como en el medio ambiente, en el animal hacer la desparasitación externa, que tenemos tantos pipetas y demás, de forma purón, y también se le puede dar algunos antiparasitarios masticables por bocas, que andan muy bien. Después, también nosotros aconsejamos que se fumigue el ambiente, en el lugar a donde andan esos perros, o esas mascotas que tienen garrapata, teniendo en cuenta que el ciclo de la garrapata es de 21 días, entonces como mínimo tenemos que hacer dos fumigaciones en ese ambiente para tratar de erradicar la garrapata ahí donde se encuentra. En casos especiales, a donde nos hacen una nota, firmando los vecinos, vamos, contratamos, de que sea cierto y que haya una superpoblación, nosotros nos acercamos con la municipalidad y hacemos la fumigación correspondiente, siempre advirtiéndole que no es una solución, que sí se bajará la carga, pero no es la erradicación total de estos parásitos. Las soluciones son la higiene, la desparasitación, o sea, la sanidad del animal y la fumigación, obviamente, con dosis adecuadas, con gente idónea del tema, que sepa lo que hace con los venenos. No está aconsejado, no aconsejamos nosotros los médicos veterinarios, no aconsejamos ningún tipo de remedio casero, tanto para el animal como para las personas, porque hay que saber manejar, o sea, a veces tenemos que tener en cuenta que el remedio es más peligroso que la enfermedad. Entonces, no aconsejamos para nada ponerle a las mascotas y demás algún remedio casero o lo que uno piense que puede llegar a solucionar el problema.